de 1977 hasta el 79 hubo un universo de spider-man que llegó a la pantalla chica esta vez en acción real donde nicolas hammond interpretó a peter parker y su heroico alter ego spider-man el cual como siempre es mordido por una araña radioactiva en cada episodio de esta serie spider-man resolvía algún tipo de siniestro crimen y salvaba el día al ritmo de la música funky de los años 70 por eso ahora en este vídeo vamos a viajar hasta los años 70 para revisar la primera serie de acción real de spider-man así que como siempre si este es tu primer vídeo en este canal no olvides suscribirte darle a la campanita y también por qué no unirte al canal para más viajes en el tiempo comencemos solamente para recordar spider-man fue creado en 1962 por el líder creativo de marvel stan lee junto con steve dijo después del éxito del cómic la estación de televisión cbs estaba dando pasos agigantados en el género de superhéroes mientras producía varios programas de televisión basados en personajes de cómics incluidos shazam y la mujer maravilla también en 1977 el canal transmitió los episodios piloto del increíble programa de televisión de hulk stan lee también había vendido los derechos de spider-man a la cbs para que el canal pudiera hacer una serie de televisión del héroe entonces como lo ven la cbs se convirtió en aquel entonces como la red de los superhéroes televisivos en horarios de máxima audiencia y ahora tenía al asombroso hombre araña para agregar a su programación cuando fue elegido el actor nicolas hammond insistió en que interpretaría el papel de forma seria tratando de humanizar lo más posible al personaje para que se sintiera real y no fuera un papel cursi como los anteriores héroes que ya se habían visto bajo este enfoque la cbs estuvo de acuerdo y ayudaron a que peter se presentara como un hombre común y corriente pero que también tiene increíbles habilidades y también poderes la historia comienza con spider-man en una intro bastante simple pero también memorable unos individuos bajo control de un dispositivo extraño roban un banco y luego se estrellan contra una pared y en eso unos rufianes desquitan el dispositivo y también el dinero mientras tanto peter parker intenta vender unas fotos al periódico el clarín pero es interrumpido por la noticia de un atraco y una amenaza de un grupo que al parecer puede controlar mentes y ahora piden 50 millones de dólares a cambio en eso nos vamos nuevamente con peter quien está en un experimento y una araña se cuela en el mismo y bueno pues lo muerde entonces esta mordida hace efecto y peter usa sus nuevos poderes contra los villanos que lo quieren atropellar después de esto vemos como peter empieza a experimentar un cambio y va probando sus poderes entonces corren rumores de que un joven puede trepar por las paredes y es ahí cuando jameson le pide a peter fotografiar al hombre araña más adelante peter diseña un traje y se saca unas fotos para dárselas a jameson en eso nos enteramos que el villano controla la mente de la gente normal para hacerles robar y cometer crímenes y asimismo peter crea un dispositivo para crear telarañas al parecer el villano se llama byron quien controla la mente a través de un emblema spider-man frustra los planes de byron peleando con unos tipos con espadas de palo al final spider-man destruye la antena que emite las señales de control mental y bayron es llevado a la policía y al final peter entrega las fotos de spider-man a jameson y se va con judy una compañera que conoció antes la historia continúa con una periodista a la que le encargan hacer una entrevista a spider-man y de seguro te preguntarás por qué le piden eso a una modelo porque es un hombre y tú puedes conseguir que los hombres hagan lo que quieras claro pues bueno en eso spider-man salva a una chica que intenta lanzarse desde un edificio la periodista jale también conoce a peter el cual se queda loco por ella y como ella quiere entrevistar spider le dice a peter que lo acompañará a todo lado creyendo pues que peter conoce spider-man mientras toman un café peter detecta algo extraño y sus ojos le brillan de la nada esta historia continuará la serie obtuvo índices de audiencia bastante impresionantes lo que la convirtió en una de las producciones con más alta calificación de la cbs en ese año y por esta razón se decidió estrenar el piloto de la serie en algunos cines de otras partes del mundo como australia y europa este estreno tuvo bastante éxito ganando más o menos como 9 millones de dólares en taquilla lo que parece entonces era mucho mucho dinero ahora también por ese entonces no era raro que las películas para televisión se estrenaran también en cines y un detalle bastante interesante de este estreno es que el piloto de spider-man fue distribuido internacionalmente por columbia pictures la cual desde entonces ha distribuido todas las películas de spider-man hasta el día de hoy al año siguiente del estreno de la película en 1978 salió también la primera película de superman la cual fue un rotundo éxito y para mantenerse al día con la tendencia columbia pictures estrenó algunas películas de spider-man las cuales no son películas en sí sino más bien que consistían en algunos episodios editados para verse juntos los cuales fueron estrenados bajo los títulos de spider-man contra ataca y también spider-man el reto de los dragones obviamente estas películas no obtuvieron las mejores críticas pues a comparación de superman se veían bastante baratas pero también hay que tener en cuenta que estas películas se hicieron con un presupuesto televisivo de la década de los 70 a pesar de que stan lee vendió los derechos de spider-man para hacer un programa de televisión hay fotos en el set donde se ve bastante feliz aunque por dentro no lo estaba pues porque sentía que la cbs había tomado una dirección completamente diferente a lo que él pensaba del personaje y su universo según stan lee el programa de televisión era bastante juvenil y sentía que spider-man era un personaje bastante acartonado pero también todo lo contrario pasó con la serie de televisión del increíble hulk la cual a stan lee le gustó realmente mucho pues porque los personajes tenían profundidad las historias eran bastante dramáticas e incluso hulk que no tenía ni una línea llegó a ser bastante querido por el público lo que pasa es que la cbs estaba preocupado por los bajos índices de audiencia entre personas de 18 a 49 años y constantemente intentaba encontrar formas de atraer a audiencias más jóvenes pero a su vez también buscaban audiencias más grandes por esta razón a lo largo de la serie se hicieron varios cambios tratando de meter historias más realistas y dramáticas además de un interés amoroso para peter la cosa es que unos estudiantes han robado plutonio porque quieren fabricar una bomba spider-man intenta detenerlos mientras el fbi sospecha de peter y bueno todo pasa rápido y al final atrapan a yale pero peter la ayuda a escapar spider-man después se enfrenta a los villanos ya con su traje y poderes y al caer spidey usa una red de telaraña para detener la caída finalmente spider-man localiza y desactiva la bomba y peter logra demostrar su inocencia la historia culmina con spider-man frustrando los planes de un villano llamado mister white donde spidey en un helicóptero cae en un rascacielos para desactivar la bomba y al final es muy raro porque el villano escapa y le muestra una foto a jameson con spider-man desconectando la bomba ahora nos vamos a hong kong donde el señor shudder se entera de que un tal min lao será juzgado en neva york y decide que debe ser eliminado para evitar perder un contrato de mil millones de dólares este min lao resulta ser el ex compañero de universidad de jameson y ha venido con su sobrina visitarlo confesando que era un agente secreto acusado de vender información militar china a los estadounidenses y de matar a un intermediario en el proceso jameson obviamente llama a peter para que investigue y éste descubre información sobre los marines involucrados en el caso ahora en comparación con los cómics hubieron bastantes cambios realizados del material original por ejemplo en los cómics originales peter parker era un adolescente de una escuela secundaria pero en el programa era un estudiante de posgrado y aunque lo intenta pues el señor hammond no luce para nada como un adolescente sino más bien como un joven de veintitantos o casi treinta otra diferencia es que acá no existe o existió el tío ben así como ninguno de los intereses amorosos conocidos de spider-man como mary jane o when stacy en lugar de eso se presentó un nuevo interés amoroso llamada julie masters esto en la segunda temporada y este papel fue interpretado por ellen brye quien por cierto anteriormente había trabajado como acróbata en la película de superman el mejor amigo de peter harry osborn también estuvo ausente y se lo reemplazó con rita conway quien también trabajaba en el clarín en cuanto a los villanos de spider-man todos sabemos que estos son bastante conocidos e incluso clásicos sólo por mencionar tenemos al duende verde el doctor octopus electro y king fin pero ninguno de estos personajes se usó en la serie en su lugar a menudo vemos como spider-man pelea contra delincuentes de poca monta gangsters y bueno delincuentes de bajo nivel pero también hay que tener en cuenta como ya lo he dicho varias veces que este programa de televisión pues tenía un presupuesto de un programa de televisión y tal vez todo el presupuesto de una sola temporada habría servido para hacer volar al duende verde o para crear los brazos mecánicos de octopus pero bueno en la serie también aparecieron algunos personajes del material original incluida la tía may quien fue interpretada por dos actrices diferentes las cuales son jeff donnell e irene taylor también tenemos a james jonathan jameson quien por cierto en este universo es bastante fanático de spider-man e incluso se puede decir que hasta lo quiere a diferencia de otros programas de televisión de superhéroes de la cbs como la mujer maravilla o el increíble hulk que tenían temporadas ininterrumpidas algunas de las cuales superaban hasta los 20 episodios por temporada la serie de televisión de spider-man no tuvo tanta suerte ya que tuvo mucho menos episodios y se transmitían de forma random o sea que no tenían un horario o tramas definidas lo cual puede que haya contribuido a dañar la imagen del programa a pesar de los impresionantes índices de audiencia del episodio piloto la cbs no estaba muy segura del potencial del programa esto porque no atrajo a muchos espectadores adultos y por esta razón para su primera temporada sólo se hicieron cinco episodios para la segunda temporada se contó con ocho episodios y nuevamente estos no estaban ajustados a un horario sino más bien se colocaron a propósito en horarios donde había mayor competencia por parte de otras cadenas por esta razón los fanáticos no podían seguir el hilo de la serie tomando en cuenta que en aquel entonces no había forma de ver un episodio indiferido una vez que se estrenaba y sólo quedaba tener fe a ver cuando lo repetían spider-man se enfrenta a varios asesinos enviados por shudder quienes intentan matarlo a él y a min tras una serie de peleas y persecuciones la policía arresta a algunos de los criminales pero min lao sufre un ataque al corazón y es hospitalizado shudder entonces envía a su esbirro evans a sobornar a los marines y eliminar a peter pero nuestro vecino amistoso descubre que lo están siguiendo y se cambia su traje de spider-man enfrentando a evans y obteniendo información sobre un microfilm con los detalles de los marines spider-man es herido y dejado en las vías del metro pero sobrevive y continúa investigando finalmente spider-man y sus aliados viajan a china para limpiar el nombre de mil y allí enfrentan nuevos ataques y spider-man utiliza un rastreador para seguir alex manning fleming tras varios enfrentamientos y momentos cómicos spider-man logra rescatar a fleming y entregar a los criminales a la policía emily la sobrina de mim descubre la identidad secreta de peter y promete guardar el secreto y la historia termina con un beso entre emily y peter incluso algunos episodios tuvieron un intervalo de un mes o incluso dos meses en teletransmisiones de hecho entre el episodio 6 y el episodio 7 pasaron casi tres meses pero a pesar de esto las calificaciones aún así fueron bastante buenas afortunadamente en latinoamérica y españa se transmitieron las dos temporadas de un tirón en un lapso de cuatro meses totalmente continuos así que tuvimos más suerte que los norteamericanos ahora algo bastante interesante es que marvel y toy animation lanzaron simultáneamente una versión alternativa de spider-man solamente para el público japonés en esta ocasión a pesar de usar el mismo traje spider-man se desvía profundamente del material original y ahora es un corredor de motocross llamado takura yamashiro que obtiene increíbles habilidades de araña cuando un extraterrestre le inyecta un suero arácnido ahora que si quieres un vídeo completo sobre esta versión de spider-man pues déjamelo saber en los comentarios y bueno después de transmitir los episodios 7 y 8 de la segunda temporada de manera consecutiva la cbs decidió que ya era hora de finalmente cancelar la serie de spider-man y muchos creen hasta hoy en día que el programa fue cancelado debido a las bajas calificaciones o porque los fanáticos de los cómics querían ver a spider-man luchar contra sus villanos clásicos pero la verdad es que las calificaciones del programa fueron bastante buenas porque bueno creo yo que el estilo del programa iba de la mano con producciones similares y la música funk pues hacía más llevadero todo ahora que si lo quieres saber la verdadera razón de la cancelación de esta serie fue que la cbs no quería ser conocida como la red de los superhéroes y los ejecutivos temían que estuvieran empezando a ser percibidos como un canal para niños y jóvenes y esto es bastante entendible pues tenían programas de televisión como shazam la mujer maravilla dos películas para la televisión del capitán américa y un piloto del doctor strange el único héroe que sobrevivió a este cambio de enfoque de la cbs fue el increíble hulk que se emitió ininterrumpidamente hasta 1982 y fue así que después de dos años y un total de 13 episodios esta versión de acción en vivo de spider-man se despidió de la pantalla pequeña y bueno obviamente hay otros episodios con historias más simples que bueno te recomiendo que veas por tu cuenta ahora hay que resaltar que la mayoría de las escenas de spider-man en particular fueron acrobacias las cuales fueron realizadas por un coordinador acróbata quien se lanzó por tejados y aparentemente también se paseó por edificios y se balanceó alrededor de los cielos y estas escenas fueron para su tiempo bastante impresionantes además de peligrosas porque se hicieron en la vida real tomando en cuenta que antes no existía eso del cgi y bueno espero que te haya gustado este vídeo así que no olvides dejar tus comentarios y sugerencias y si quieres más sobre spider-man puedes darle like a este vídeo y compártelo con otros viajeros de tiempo mi nombre es Cris y nos vemos en el siguiente vídeo acá en Retrología